Nebamos de Chillán, porque salió un reporte de actividad volcánica, que lo hace la UNEMI con el ser Neo-Gemín, que lo va actualizando cada cierto tiempo, y este reporte dice que está temblando en la zona. Habla un poquito del proceso eructivo que está viviendo este volcán, y dice que podría entrar en erupción en días o semanas. ¿Qué significa en días o semanas? ¿Eso puede ser hoy día en la tarde como puede ser la próxima semana? Claro, o sea, ahí están definidas las fichas técnicas, y de acuerdo a la actividad que está presentando el nebado de Chillán, se habla del escenario probable. Entonces, esta fase eructiva sí, ahí de un aumento paulatino, las características del domo que se ha generado, que nosotros llamamos técnicamente río de Acítico, es muy espeso, tiene una movilidad muy lenta, y las posibilidades que pueden ocurrir es de que en los próximos días o semanas va a ir en aumento esta actividad, y también siempre hay que ir en estos dos caminos, pueden ir en aumento, pero en el siguiente reporte o en la siguiente semana esta actividad puede disminuir, puede descansar o puede pasar una fase más tranquila, y después lo puede retomar. Lo que el fenómeno que ha ocurrido en Chile Central, principalmente post-27F, y después post el terremoto Illapel, Coquimbo, 2015, entraron en la actividad de una serie de volcanes, si nos damos cuenta, antes del 2010 estaban tranquilitos, el Villarrica a veces, una que otra erupción, el volcán Hudson, pero una serie de volcanes están asociados a esta actividad posterior al 27F, y al 2015, el Planchón Peteroa, el Nevado de Chillán, el Cordón Cauye, el Calbuco, entonces, y de hecho está demostrado, los colegas Cristian Faría y Daniel Basualto lo demostraron en un artículo, y lo expusieron recientemente en el Congreso Geológico, hay una relación ya terremoto-volcán, y sobre todo con estos terremotos sobre 8 grados, entonces, este escenario en Chile, yo creo que se va a seguir manteniendo en los próximos meses y años, siempre quedan estos dos caminos, de que llegue hasta aquí este tipo de actividad volcánica, como el Nevado de Chillán hoy día, descanse un tiempo y tal vez lo pueda retomar, pero el escenario probable, de acuerdo a los protocolos, es de que tal vez, como ya pasó a la fase eructiva, hay una fase pre-eructiva, está dentro de esta fase eructiva, va a continuar su actividad y se teme mucho de que el principal problema es de que parte del cráter donde se alojó este domo pueda colapsar, o sea, algo similar a lo de, en menor escala, pero similar a lo del Krakatoa, que se da una parte del volcán, y este se pueda, conjunto con las masas de hielo, acá no hay un mar cercano, las masas de hielo pueden generar la mezcla con el agua, va a generar una fluidez mayor, lo que le llamamos depósito tipo laárico, que es material incandescente del volcán, mezclado con agua y el sedimento que arrastra a su paso, encauzado por el valle del Changrilá, entonces, esa es la zona que podría tener una mayor afección en una eventualidad. Yo recuerdo, Cristian, porque cuando era un joven teniente, mucho tiempo atrás, cuando ya el inspector ya era inspector, teníamos un protocolo, como los que trabajábamos en la tendencia de las tancas, era de observación al levado de la fumarola, la altura, la intensidad, y nos indicaban justamente que había un sector que era Changrilá, era por donde se supone que iba a bajar el material volcánico, o sea, la lava, como le llamábamos nosotros, y resulta que ahí estaba todo ya construido, habían cabañas, casas, no había ninguna posibilidad de que se salvara alguien, entonces, y teníamos la zona segura. ¿Es lo mismo que podría ocurrir? ¿Por ahí mismo debería bajarla? Claro, es el mismo escenario probable, de hecho, generalmente estos valles se generan por grietas que están en la parte inicial, o en la falda de los volcanes mismos, y además por ahí después se encauzan los ríos oesteros que se conocen en la cordillera de los Andes. Entonces, claro, el escenario, en un peor escenario, la zona más dañada es principalmente la zona de las trancas, de hecho, en la última actividad más fuerte que tuvo en el mes de julio el nevado de Chillán, perdón, tengo entendido que en el mismo control policial se entregaban las instrucciones y los folletos pertinentes que había emitido la ONEMI, y una coordinación muy fuerte con carabineros, o sea, en este caso, carabineros son los primeros... ¿O es una cosa que no se sabe? Es un material volcánico principalmente, el magma viene de adentro y lo que está expulsando es la lava, pero aquí es bastante particular, porque cae una categoría que le llamamos río de acítico, que químicamente es de composición ácida, lo cual lo hace muy viscoso, o sea, es como hablar de un río de manjar versus un río de agua. Perfecto. Entonces, si llega a moverse, llega a avanzar, es muy lento, es muy viscoso. O sea, hay tiempo de arrancar... Daría tiempo, claro. Daría tiempo, y lo bueno es que el nevado de Chillán es uno de los 45 volcanes que está monitoreado todos los días y todas las semanas, entonces, en ese sentido hay mayor tranquilidad. Para quienes conocen bien la zona, yo recuerdo una imagen de este invierno, cuando esto estaba ocurriendo, de un taco en la carretera, gigantesco, de hecho, gente que quedó atrapada en la noche, que cayó una nevazón, los autos ahí metidos. ¿Es una zona fácil de evacuar? ¿Es una zona en la que la gente de las leñas, Cristian, me hace un gesto con la cara? Es una zona medio encajonado, ¿no? Sí, o sea, influye en varios factores. O sea, aquí el... Claro, todo se basa al final en números, se trata de estandarizar. Es una zona de... No es una gran población, pero hay población, hay casas alejadas. Entonces, aquí la coordinación de los organismos de emergencia con los organismos civiles es muy primordial saber, no sé, por ejemplo, subieron cinco arrieros con X cantidad de ganado y están en X praderas para poder dar aviso. Se necesitan apoyos de helicóptero. Y claro, la gente que está cercana donde tiene señal de teléfono, señal de radio, se pueden dar las alertas mucho más fácil. El problema es la gente que está aislada. En este tiempo, hay muchos turistas, hacer ascenso, hay una zona de exclusión de radio que la gente no puede acercarse y no se logra tener un control completo. O sea, la misma gente dice, no, voy al Valle Los Blancos por dar un ejemplo. Pero ese valle es muy amplio o la misma pradera es muy amplia. Entonces, pues la localización de esa gente para poder evacuar es compleja.